El gran show sigue divirtiéndonos. Es algo pero impresionante, vos no lo vas a poder creer. De eso estoy seguro. Este jueves a las 22.30 Puso un pie en el bailando ¡Ah! Y arde Troya. En la pista más famosa, todo es posible. Me hizo así, Pachano. Preparate para una noche única en el show más espectacular del país. Espera, hasta ventilador le pusieron, ¿no? Increíble. La única vez que estuve en ventilador de frente es cuando vinieron los locos míos en el 93. ¡Super Bailando 2019! Este jueves a las 22.30 por el 13. ¡Qué final, por Dios!